El monto de este convenio alcanza los 90%. El monto de este convenio alcanza los 91.000 dólares. Busca proteger el páramo del Cantón Cixic y cuenta con el aporte de la mano de obra de 100 beneficiarios de sistemas de agua, la comuna de San Sebastián y los técnicos en protección de fuentes, donde nace el río Santa Bárbara. Es por eso que en sesiones anteriores el Consejo analizó y autorizó la firma de este convenio que servirá exclusivamente para esos sectores. Además con la firma se incluirán 60 alpacas, animales nativos de la zona y que protegen a todo el páramo. Esto incluso permitirá reducir el daño ambiental que ocasiona el ganado vacuno. El SIGEPAU te da 36.000 dólares, la comuna de San Sebastián más o menos 35.000 y 25.000 del municipio. Nuestra actividad va directamente al enfoque, al manejo de los páramos, al manejo del agua, al manejo del suelo, al manejo de las zonas de altura. El convenio se desarrollará en un periodo de un año y se podría renovar una vez que se cumplan con los objetivos planteados en esta primera etapa. Hernán Zamanieco, Televisión Telerama.